¿Te jodó? Hoy nos vamos al Cerro Goye. Estoy hecho pico. Acá nos encontramos el Tebicuello. Pensaron que no íbamos a volver, ¿eh? Pero volvimos. Mirá, lo más firme es que antes. Ahora arrancamos la caminata. Empezamos por acá, por Bariloche. Nacé. ¿Tenés agua? Sí. No me cansé. Estamos volviendo hacia la Facu. Hoy tenemos una salida. Estamos muy motivadísimos. Vamos al Cerro Goye. Primer caminata del año. Vamos a ver qué tal. Temperatura... 12 grados. Pero vamos bien. Vamos a hacer nuestra primera travesía ahora. La hacemos toda la mañana. La concha de su madre. Nos vemos. Muchachos, nos perdimos. Nos perdimos. Ya arrancamos. No sabemos, no sabemos. Perdimos el grupo. Vamos a tener que seguir, mamá. Acá sigo. Estaba yendo a la uni nomás. Ah, esta es una caminata de todas las mañanas. Entrenamiento de todas las mañanas. Sí. Puro gemelo. Vamos a grabar ahora porque... Después me está cansado. Vamos a poder hablar después. Claro. Estoy yendo a la uni. Frank y Piola. Hermoso día, ¿verdad? Se siente el aire fresco. Se siente el aire fresco. Se siente los pulmones. La sabiduría. Vamos a ver cómo estamos de resistencia los pibes. Subiendo algo allí. ¿Nombre? Juan Pereira. ¿Clave? No te la puedo decir, boludo. Decime el secreto. No digas nada. 1, 2, 3, me gusta la banana. Nos encontramos en la primera entrevista. Estamos con... Mitri Morales. Carita y carita. No. Mitri Morales. ¿Revelamos? Se revela, se revela. Primera pregunta. ¿Cómo se encuentran antes de empezar la caminata? Reemocionada. Reemocionada, sí. Con mucha expectativa. ¿Cómo se les subió la fama después de enterarse que son mitri Morales? Y la verdad, siempre supimos. Estábamos esperando que el resto del mundo se den cuenta de nuestro valor. ¿Se lo tomaron bien? Sí. ¿Vamos a hacer otra entrevista? Ya están pidiendo otra entrevista. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. ¿Cómo se ven de resistencia para la caminata? No, bien, bien. ¿Bien? ¿Fueron en el cerro Goye? No. Miren que vamos a grabar mientras estén caminando. A ver si pueden hablar mientras van caminando. Vamos, dale. Vamos a ver si lo pueden hacer. Después vamos a ver la vuelta. La entrevista. ¿Cómo están? Yo creo que nosotros dos estamos más mal, me parece. Y esos dos, mirá, mirá. No me hagas hablar de esos dos. Así que nos vemos en la próxima. Corte. 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 Bueno, estamos acá con Lucas Suárez y Ayer Pilon. ¿Qué edad? Veinte. Ay, mucho. ¿Vivo? Veinte. Opa. Ya ahí va tu estilo. Ahí va. Ahí va. ¿Qué hacen cuando están al pedo? No, 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 no. Tomar mate. Ah. Sí, tomar mate. Ah, pensé que estaba haciendo otra cosa. No, por favor. Porque para la caminata eso no te sirve. Mate de la carne de Gandini. Falta la montañita. Falta el relieve acá. Porque está lleno el mate, boludo. Seide. ¿Ya con sueño, Luquita? Fraco, no te conozco. Dejá de grabar uno, por favor. Arrancamos con la caminata, papá. Eh, chiflen si ven un animal, eh. Un jabalí ahí. ¿Dónde nos encontramos, Luquita? Diga mi puta idea, boludo. Nos encontramos en la pendiente. Estamos viendo unos pumas. Unos pumas acá delante. Nos vamos a cazar. ¿Cómo te encontrás en esta situación? Pero ahora bien, pero ahora bien. ¿Qué te trajiste para comer? Un champuchito de milanesa. ¿Qué pude decir? Mayonecini. Tomate de hechuga. ¿Tomate cherry? No, tomate de nada. Aclará por las dudas porque puede servir. ¿Estás entusiasmado de llegar? ¿O estás disfrutando de la caminata? ¿Qué ves en la naturaleza acá? ¿Qué ves acá? ¿Qué estás viendo acá? Muchos árboles. Estamos en un pinar. ¿Piedras? No, ¿qué pinar? Esto ya no va a espinar porque nos alejamos del poblado. Coigüey dijo el profe. Ahora son coigües. ¿Estabas un poquito? 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 Toda la caminita. Espero que nadie se enoje por aparecer en el video. Porque después dice no, no esperaba la reputación del video. Uy, tiré la personal. Todos los hombres son iguales. ¿Por qué frenamos? Vamos a descansar un ratito. Para que los chicos se alimenten un poco. Charlen. Faltan un par de kilómetros. Faltan unos 5 kilómetros por ahí. ¿Cuándo vamos a comer? A la mierda. Voy a ponerle qué hora. A ver. A las 2 estamos ahí. A las 2 estamos ahí. Si, si. ¿Cómo decían los que iban bajando descenso? Quieren ayudarnos. Cuidado. 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 Cuidado con la vivo ahorita. ¡Mario! Puede ejercicio. La visión ¿Cómo andamos, Luquita? Estamos aproximadamente a Concha de la Nubia. Hace un calor, hay hambre. Estamos llegando. Estamos llegando. ¿A dónde estamos llegando? Al Goye. ¿Qué es el Goye? Sorprendidísimo. Con la vista. Con la vista. Están todavía no tocadas. Estabamos mejor. Saboreando los sanguchitos. Un tomatecito. ¡Uy, yo tengo mate! ¡Uy, ven ahí! Ya sabemos de quién estar cerca. Ya estamos, mirá. Ya estamos. Mirá, grabame un poco la vida. ¿La vez se ve? Ya estamos, eh. Vamos a la vez. Se pueden apreciar hasta los jugadores de LOL. Bueno, vamos a jugar LOL. Acá estamos muy. En esta zona, Fringang, Fringang. Vamos a descender unos metros. Atención. Atención que vamos a descender unos metros y pueden rodar piedra. ¿Sí? Y acá vamos a... Porque siempre la venía... ¿A dónde? ¡A ahí! ¡A ahí! ¡A ahí! ¡A ahí! ¡A ahí! ¡A ahí lo voy a ver! ¡Eh! ¡Uy! No puedo explicar lo que siento. No podemos explicar. La verdad que estamos acá alucinando. Ya estamos poniendo la vuelta. ¿Le damos un gramo de agua? Le damos cinco gramos de agua. ¡Explicá, Tevi! ¡Explicá! ¡Alate un poco mientras vas! ¿Cómo se ve el piso? Pedroso. La bajada es... ...bajo. Para adelante. Sí, adelante. La no se ha acostado. Se cagó también. ¿Por qué está nevado? ¿Por qué llega una temperatura? Claro, llega una temperatura abajo. Lo que sé es característico de tener nieve de... ¿Ustedes? Sí. ¿Y por qué se llama tronado? ¡Ah! Empezá. Ahí viene más. ¿Vas a fecharlo? ¿Qué? 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 ¿La subiste, profe? No, la subí. La subí, la subí. ¡No, un día! ¿Cuántos? ¿Cuántos? No, no sé. ¿Cuántos días? ¿Cuántos meses? Hay una ropa. ¿Cuántos meses? Bueno, acá estamos bajando Cerro Goye. ¿Me entramos otra vez con este? Luquita Suárez. Ya están repodridos de mí. Sí. El chabón que dice siempre, no me conocé. Flaco, no tengo una ojo, pero preguntá igual ya. ¿Qué es el podrido? Decime, con una palabra, lo que sentiste llegar al cerro. God. Buena vista, ¿no? Sorprendente. Sorprendente. ¿Te lo volverías a repetir con amigos? Con ustedes a cualquier lado. Con ustedes a cualquier lado. Mirálo. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Ole, viste? Sí, disfrutando, la verdad. Silencio. Tipo, cuando estoy haciendo así, me dan ganas de estar todo el tiempo haciendo... Llenar los pulmones de aire. ¿Te escribes una palabra? Cuando llegaste al cerro Boye, ¿qué sentiste? Hambre. Hambre. Ah, mirá. Quizás respecto al cerro, placer. Sí, aparte yo no conozco mucho de los cerros de acá de Bari. Entonces, está bueno. Se libera... ¿Vos lo conocías? No. ¿Vos, Maca, qué sentiste? Curiosidad. ¿Curiosidad? Es saber todo lo que era. Me estás esperando. ¡Uy, güey! ¡No! No, 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 no me creo. Terminamos. ¿Tú me hago en la cara? Sentí que me miraban mucho. Me estás rayando, estás mejor. Sentí que me miraban mucho. Estamos volviendo. Muy buena salida. Tío, muy bueno. Nos cagamos con el profe. Ojo que después... ¿Eh? No estaban sacando fotos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mirá, te agarramos, te agarramos. Mirá. ¿Qué está haciendo un mate ahí adelante? Me va a llegar uno, me imagino. Ah, bueno. ¿Cuál va a ser un chofer? ¿Qué está pasando? Está rayando todo el color de arriba. Y capaz esa le está dificultando moverse. Mirá, ya están chupando birra ya. ¿Qué sentiste cuando llegaste al cerro? Libertad. ¿Tu rendimiento de la caminata? Puedo reforzar, se puede reforzar. Podría meter un gimnasio tres veces por semana. Llegué, llegué y respire, no lo dito. No necesito oxígeno. ¿Qué comiste? Unos sacuditos de fomón y queso con tomate de lechuga y pan hidrera. ¿Qué comiste? ¿Qué comieron? ¿Qué comieron? Un huevo que traje que aprendimos como un truco. Si rompes las dos puntas del huevo y lo soplas, dale el huevo. Yo lo hago también, yo lo aplico. Yo lo aplico. O la otra que lo metes dentro de un frasco y le pones un poquito de agua, lo batís así y sale todo de la caja. Con el ajo pasa lo mismo. Dato curioso de los profes Charly, ¿sabían que Charly subeleves? Sí, lo sabíamos, hay una foto en la publicidad. Bueno, listo, entonces seguimos haciendo entrevistas. ¿Qué sentiste cuando perdiste el Piedra, Papel o Tijeras conmigo? Sos un tramposo porque te gané yo primero. No, pero eso era grupal. Después dijimos los capitanes de cada equipo. Yo el mío, mi grupo ganó. Pero aceptaste la... No, no acepto nada, acá hay que hacer justo. Un día alguien me dijo, yo soy justo o justa. Jugamos otra, a ver quién tiene razón. ¿Para? ¿Pero por qué jugamos? No, 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 ¿por quién tiene razón? Dale. Piedra, Papel o Tijeras. Te cago. Cortalo, otra vez. ¿Otra vez? Corté. ¿Vamos a hacer una entrevista? Te ponías nervioso. Te ponías nervioso. Preparate para la fama. Bueno, escuchame. Una palabra. Uh, no, matemática no. Para describir lo que sentiste cuando llegaste arriba. Privilegiado. Uh, una palabra. Me voy a parar. ¿Qué comiste para recuperar ilusión? No, 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 no. ¿Qué profesora? ¿Qué profesora te parece linda? Uh, hay una de psicología. Ah, mira, tiró, tiró. La vi cuando fui a rendir al final. Fue como, ¿qué? La llevaste y canté. Ché, pero mirá este es el profe de psicodón. ¿Qué le pasa si la profe... Decíle algo al profe psicodón. No, 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 no. ¿Cuándo se me hace el consulta? Ah, no, no, no. Me lo escribaba. Te digo pregunto para vos ahora. ¿Te jodó? ¿Qué sentiste cuando llegaste al cerro Goye? Volvemos otra vez Con una palabra A ver Tranquilidad Le pegaste, muy bien ¿A qué se dice la tranquilidad? Sí, puede ser Caminando armoniosamente ¿Y vos a qué te dedicas? Yo me dedico ahora a estudiar Educación Física ¿No lográs? En la temporada, tipo en verano En invierno De la rama de la charla ¿Qué comiste, Lucas? Ah, una milanesa de soja No, de espinaca Comedís una desaladita de repollo blanco con pasa de uva Uy, le metió, eh Estos andan comiendo bien, eh De la uni, ¿quién es de los profesores? Profesores y profesoras Profesores y profesoras, por eso te digo A ver, profesoras, esta vez 512, va bien Y profesora Y profesoras, Raúl Y profesoras, Raúl Marianito, Marianito Mariano Chope Mario Chope Mario Chope Sergio Sergio Juan Cárdenas Juan Cárdenas, míralo Le gusta Juan Cárdenas, bueno ¿Y vos? Y Luciana Luciana es de natación ¿La de natación? Muy linda señora Muy linda señora ¿Y profesor? Profe, fachero No, amigo Fabio de Inter es fachero El ruedecito ¿Es fachero? Bueno, sí, es fachero Vos fijaste un poquito así, pero es fachero ¿Ves dar tu opinión? ¿De la profesora? Sí, la de psicología Bueno, mirá, saco el libro La de psicología dos La de esta materia ¿Y profesor? Mariano Mariano Chope Mariano es fachero No, no, yo voy por Fernando Yo voy por Fernando Yo voy por Fernando ¿Aca dijo Mariano? Mariano No, para mí también Mariano de Pachero Mariano Profe Pachero Profesor y profe Pachero ¿Qué aparte explica Reyes? Profesor de Arca Sarín de los primeros auxilios ¿Es profesor o profesor? Profesor Bien Bueno, pasamos Profesora de psicología Micaela, la de psicología Ah Y... Profesor Fabi Sigue conmigo amigo Yo pensé que era otra Julieta Pianto La de historia Fabi Martin ¿Cómo te banco en esa? Y la desfilo Bueno, Maru Te banco Me tocaste el corazón Ella es re La desfilo también profe Y collarín Profesor Con la misma Bueno Terminó un buen día Para cerrar el día Muy buenos los profe Terrible día para hacer algo distinto Nos vemos en la próxima salida Que se va a dar no se cuanto Aparte este video lo tengo que editar Nos vemos Que termina con un Y como dijo el profe Él le roben a nadie Y el profe que sabe De joder Que pensó que ella estaba Depresiva en casar Só porque el namorado terminó con ella Que ella só pensaba en chorar Muy que raro